Imagina tener un asistente que te ayuda a crear bots de trading sin saber nada de programación y con estrategias reales que puedes aplicar desde ya. Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacerlo gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT. Y no, no necesitas experiencia previa ni en trading ni en programación. Le vas a hablar a ChatGPT con lenguaje natural, explicar lo que quieres que haga tu estrategia y él te devolverá el código. Además, usaremos un PROM que te facilitará muchísimo el trabajo. Así que, ¡empecemos! Advertencia de riesgo, el trading con llevar riesgo significativo de perder puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos a empezar por entender el problema. Muchos traders novatos quieren automatizar sus operaciones, pero se topan con dos grandes barreras. No saben programar y no entienden bien cómo construir una estrategia. Y aquí entra ChatGPT. Esta herramienta de IA puede generar el código completo y un bot de trading y ayudarte a validarlo, optimizarlo y ponerlo en marcha. Todo eso con simples instrucciones escritas. Ahora te voy a mostrar aquí en mi pantalla exactamente cómo crear tu primer bot paso a paso. Presta atención porque al final del vídeo te contaré cómo puedes obtener un curso completo con más estrategias y soporte directo. Así que, ¡vamos al ordenador! Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar a ChatGPT.com. Si utilizas otra IA, pues otra inteligencia artificial. Yo voy a hacer este ejemplo en ChatGPT, pero no significa que sea la única opción. Ya sabéis, hay DeepSeek, hay Copilot, está Codex, que es también de ChatGPT. Bueno, hay muchas opciones. Yo lo voy a hacer con esta. Entonces yo ya me he preparado un superprom, donde le digo la información. Esto sería como una plantilla que podéis cambiar. Si estáis en la academia de código.trading, estos prompts los tenéis que os los doy de forma... Pues os los envío como contenido adicional a la formación. Y, por ejemplo, en este se dice, eres un desarrollo experto en MQL5. Esto es para que ChatGPT se ponga en el papel de desarrollador experto en MQL5. Vamos a programar para MetaTrader 5. Quiero que me ayudes a programar un bot de trading para MetaTrader 5 con las siguientes características. Identificación de la tendencia. Esto es la estrategia. Aquí ya puedes cambiar los indicadores o lo que use tu estrategia. Esto es un modo de ejemplo. El bot identifica la tendencia principal utilizando ADX, Average Direction Index. Si el ADX por defecto es 25, indica fuerza de tendencia. Y el más DI está por encima del menos DI, es considerada tendencia alcista. Si el ADX indica fuerza de tendencia y el DI está por encima del más DI, el menos DI por encima del más DI, se considera tendencia bajista. Esto es una alternativa al uso de medias móviles para definir la tendencia. Todos los parámetros de ADX deben ser editables. Periodo, nivel mínimo para detectar tendencia por defecto 25. Gatillo de entrada. En este caso, tenemos un indicador de tendencia y uno de gatillo. La entrada se decide con el indicador estocástico. En tendencia alcista, busca compras cuando el estocástico está en porcentaje K. Cruza al alza el porcentaje D. Desde el nivel de sobreventa por defecto 20. Tendencia bajista, pues 80. Los niveles de sobrecompras o venta de periodos K y D deben ser editables. Gestión de riesgo. Pues en este caso, se usa un ATR como multiplicador para calcular la distancia de Stop ITP. La ATR es un indicador de volatilidad que permite que las Stop ITPs sean dinámicos según la volatilidad del mercado. Todo el multiplicador, como el periodo de ATR, debe ser editable. Requisitos técnicos adicionales. Todos los parámetros deben poder editarse desde las propiedades del experto. Incluir Magic Number configurable. Muy importante si tenéis más de un bote en el mismo MetaTrader. Si no hay el Magic Number y que sean distintos. O el mismo bote en distintos mercados. Tiene que tener un distinto Magic Number para que MetaTrader no se confunda entre una operación y otra si hay más de una a la vez. Compatible con Backtesting en MQ5, o sea en MetaTrader 5. El código debe ser bien estructurado, comentado y separado en funciones. Objetivo, automatizar una estrategia basada en análisis técnico pura utilizando indicadores fiables para finalizar, filtrar, perdón, entradas según la dirección del mercado y evitar operaciones impulsivas. Copio este PROM, que ya ves no es muy largo y lo pego en ChatGPT. Si queremos, podemos usar GPT-4O. Yo voy a utilizar el O4 Mini High que es Excelente de Programación y Razonamiento Visual. También tenemos Ideal para Programación Rápida y Análisis. Vamos a hacer con este. Ya os digo, también os serviría el 4O o el que tengáis y si estáis en otra lla, pues el que sea. Aquí está escribiendo ChatGPT el código de la estrategia que le he descrito. Lo que es más importante es ese PROM. Este PROM tiene que ser muy pulido porque la inteligencia artificial, si le das muy bien la información, lo hace bien. Si le das mala información, él tiene que inventarse la parte que no entiende y la cosa se complica. Lo que hacemos ahora es, pues aquí podríamos cambiar el nombre, pero no, nos quedamos con este nombre. Tren Stochastic Bot. Entonces lo que hago es, bueno, exactamente el nombre resumido este de aquí lo copio y el siguiente paso es ir a MetaTrader. Herramientas o si no, aquí donde pone IDE, que es el editor MetaQuotes Lenguaje, es un subprograma que simplemente tenemos que abrirlo. Pulsar el nuevo, asesor experto, poner aquí el título, Tren Stoch. Siguiente, siguiente, finalizar. Todo como viene por defecto. Aquí borramos el código que tenemos. Volvemos, volvemos aquí y pulsamos en copiar lo que nos ha dado MetaTrader, perdón, ChatGPT y pegamos el código. Ahora compilamos y hay un error, por lo tanto el estocástico tiene un pequeño error, lo que hacemos es copiar esto de aquí y volvemos a ChatGPT, al, bueno, le digo, reescribe el código corrigiendo este error de compilación. Importante decir, reescribe y le pego el error, veis aquí, todas las líneas que han salido aquí debajo. Importante decir, reescribo, le reescribe porque si no a veces solo os dará el trocito y no sabréis dónde poner, en cambio si es como que él vuelve a redactar todo el código con ese cambio. Está terminando, ya terminó, pulso en copiar, vuelvo al MetaEditor, borro todo lo que tenía, porque es uno que tiene un error y pego, compilamos y ahora hay cero errores, cero warnings, por lo tanto puedo cerrar el MetaEditor, me vuelvo a MetaTrader y aquí en la pestaña asesores expertos actualizo y tiene que salir el tren stock, este de aquí. Si quisiera meterlo en una cuenta demo, por cierto, esto es teniendo el navegador abierto, si no vais a ver, si no sale y navegador y lógicamente si la pestaña de indicadores y asesores todo está así cerrado, abrís asesores, actualizáis encima de cualquiera para que os salga el nuevo y buscáis por nombre, en este caso tren de stock. Arrastramos encima del gráfico, permitir comercio algorítmico tiene que estar marcado y aquí tenemos los parámetros, ADX, bueno, todos los parámetros que ya hemos especificado que todo es editable el marco temporal, el que haya en el gráfico y tal, entonces si pulso aceptar ya lo tenemos aquí flotado, o sea, funcionando en la cuenta demo importante el trading algorítmico activado, también importante en herramientas opciones, en la pestañita asesores expertos, permitir comercio algorítmico que esté marcada esa opción. Si queremos darle un backtest, porque esto ahora para operar en tiempo real sería muy lento, lo elimino pues le digo un backtest único o visual si queremos ver cómo opera y aquí en la primera pestaña seleccionamos por nombre tren de stock, que es el que acabamos de hacer. El mercado en el que queremos operar, euro dólar M15, el año 24 y si pulso en empezar aquí vemos como ya hay los indicadores y va avanzando el gráfico, vemos que no está tomando ninguna operación, si, si que he tomado alguna ah, si, si, ha tomado pocas pero ha habido operaciones, entonces ahora el modo visual era para ver un poco si donde opera está haciendo lo correcto como es un vídeo rápido, me salto esa parte, doy por hecho que está bien, pero lo normal es que yo ahora me tiraría una horita mirando a modo visual lento de cada operación si cumple todo, ¿por qué? Porque si no sabes programar, pues tienes que corregir de este modo visualmente, mirar que todas las operaciones, al menos mirar un año de operaciones, unas 100 operaciones, para estar realmente seguro que está operando todo como tú quieres. Si encuentras un error, le puedes hacer una captura de pantalla es decir, echa siempre que mira, aquí ha tomado una operación y no debería porque incumple tal parámetros ahora ya vendría la optimización, yo marco la genética y que es la más rápida que para el aula me va bien, entonces aquí tendríamos para optimizar lo que son el ADX por ejemplo podríamos decirle que el ADX vaya de 5 hasta 20 con saltos de 1 en 1 también podríamos optimizar el nivel de sobrecompra y sobreventa sobrecompra de 50 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 100 y el otro pues de de 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 50 y multiplicador de stop y TP no me los ha separado me lo ha puesto junto me gustaría más que tuviera por un lado esto por otro TP pero bueno eso ya se lo podemos pedir después y aquí tenemos ya una optimización pondría empezar y ya sé que ahora estoy dando mucha información muy rápida aquí se abre una nube de puntos donde los de más arriba son los que tienen más beneficio en verde y los rojos son los que dan pérdida y aquí tenemos pues por ejemplo este de aquí con una reducción pequeña que gana casi mil pero como la reducción es tan pequeña yo le doy doble clic y ya me lanza el backtest mira es este de aquí no está mal pero como es una reducción tan pequeña yo le podría decir pues que tome un lotaje superior por cada operación pero bueno aquí veis visto como en un año pues este bot da este beneficio perdón que os lo estoy tapando de aquí y en el backtesting tenemos los resultados lógicamente el factor de beneficio es bueno 2.57 el drawdown es muy pequeño por lo tanto podría tranquilamente aumentar el lotaje bastante y que estos mil de beneficio casi mil pues fueran mucho más tres mil cinco mil depende del lotaje que ponga y depende ya de la la versión al riesgo de cada una y bueno aquí tenemos todas las estadísticas que nos arroja este bot que acabamos de crear y yo no sabía cómo iría pues tiene potencial voy a seguir trabajando en él también en las aulas virtuales con los alumnos que estáis en la academia pues podemos profundizar ya sabéis que ahí todos los alumnos que estáis os regalo los bots que voy desarrollando los proms y todo el material extra está a vuestro alcance si os interesa pues vais a código.trading y ahí tenéis la formación recuerda un bot por sí solo no garantiza ganancias lo importante es entender qué estrategia implementas validar los datos y probar siempre en demo antes de operar con dinero real si no sabes cómo hacer todo esto en tu cuenta hay una solución que te puede ahorrar meses de prueba y error y esa solución tiene un nombre es la formación trading con chat GPT ANIA esta nueva formación está diseñada para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de chat GPT y lo mejor de todo no necesitas tener conocimientos previos de trading de inteligencia artificial ni de programación así que no esperes más súbete a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading te dejo el link para acceder al curso en la descripción de este vídeo en el comentario fijado y también por aquí en pantalla no te pierdas esta oportunidad porque realmente es única si te ha gustado este vídeo no te olvides dejar un me gusta suscribirte al canal y visitar la academia de trading con todas las formaciones código.trading advertencia de riesgo el trading conlleva riesgo significativo de perder y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!